Música Terminó su vaso y le dolió al tragar Y la vida lo aplasta una vez más La telepantalla escupe axiomas en tono militar Terror al criminal Luego abrió su diario y comenzó a escribir Eslogans del partido sin pensar La ignorancia es la fuerza, la libertad es eslavitud La guerra es la paz Perdí mucho tiempo por seguir el reglamento Perdí mucho tiempo Robré pensando en este infierno Libertad Esta es mi obsesión Esta es mi condena Mi perdición La policía